Señor, queremos orar por todas las naciones, por el mundo entero. Señor, ten misericordia, Señor. Tú ves cómo está el mundo y todo lo que pasa. Te pedimos misericordia y te pedimos que nunca nos desampares. Con el Salmo 44 oramos. Lo escuchamos, oh Dios, con nuestros oídos, y nos lo transmitieron nuestros padres, las hazañas que en su época tú hiciste, con tu propia mano en otros tiempos. Para implantarlos expulsaste a naciones y para extenderlos maltrataste a pueblos. No conquistó al país su propia espada, ni su brazo los hizo vencedores, sino que fueron tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro porque los amabas. Tú, mi Rey y mi Dios, es quien decide las victorias de Jacob. Por ti hundimos a nuestros adversarios y en tu nombre pisamos a nuestros agresores. No es mi arco, en quien yo confío, ni es mi espada quien me da la victoria, mas por ti vencemos a nuestros adversarios. Tú dejas en vergüenza a los que nos odian. A Dios cada día celebramos y sin cesar alabamos tu nombre. Ahora, en cambio, nos rechazas y humillas y nos sales al frente de nuestras tropas, nos haces ceder ante el adversario y los que nos odian saquean a gusto. Nos entregas como ovejas a la matanza y nos dispersas en medio de las naciones. Vendes a tu pueblo por un precio irrisorio y no ganas nada con tu negocio. Nos haces el escambio de nuestros vecinos. Todos, en derredor, se burlan y se ríen. Servimos de escarmiento a las naciones y los pueblos menean a cabeza. Tengo siempre delante mi deshonra y enrojece mi rostro la vergüenza, al oír los insultos y blasfemias, al ver el odio y la venganza. Todo esto nos pasó sin que nosotros te olvidáramos o rompiéramos tu alianza. No se dio vuelta a nuestro corazón ni dejaron tu senda a nuestros pasos, pero nos aplastaste en el desierto y nos cubrió la sombra de la muerte. Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios, tendiendo las manos hacia un Dios extranjero. No es cierto que Dios lo hubiera visto, el que conoce los secretos del corazón. Por tu causa nos matan a cada rato y nos vemos como ovejas ante el cuchillo. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Levántate y ven a socorrernos. ¿Por qué escondes tu cara? Olvidas nuestra opresión, nuestra miseria. Nos arrastramos por el polvo y a la tierra se pega nuestro vientre. Levántate, Señor, y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas veces, Señor, pensamos que todo lo que sucede en el mundo no terminará y nos preocupamos si nuestra fe muchas veces tiende a caer y tenemos miedo. Nuestra confianza y fe en ti es lo que menos debe caer, Señor, porque en estos momentos es cuando más cerca de cada uno de nosotros estás. Gracias por tus palabras. Gracias, Señor, por estar siempre pendiente de cada uno. A ti, Señor, nos encomendamos y bajo tus alas, Señor, nos escondemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén, amén y amén. 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 Amén.